del técnico campeón de la garrita el lanzamiento la parison de Chedrez que lo festeja con todo el público de caballito que se hace grande en un momento complicado el número uno lo festeja con toda la tribuna mirá, ahí vemos la repe Juaco, tremendo lo de Chedrez impresionante, como para no gritar a ver, mirá el lanzamiento de Secardi anotale uno más al número 10 saca la máxima diferencia por el momento los de caballito los dirigidos por Garbarino se ponen arriba por tres Chedrez, Chedrez, Chedrez lanzamiento de Secardi casi desde su área sin arquero colegio Ferro 23 Word 19 y uno más anotale un tantito más a Secardi es el octavo gol pensé que eran siete no, son ocho para selección junior Faustino Belenchi hay señal de pasivo se carrea hasta el fondo Bobillo que responde Párez con el rebote no tiene para dónde soltarla para adelante no más la pide Costa la mueve Benacedo desde el centro con Párez Párez con el lanzamiento rápido rápidamente para descontar para ponerse a tres ahora en la casa del handball sigue con vida Word lo decíamos recién atención con la defensa bien arriba ahora de Garay que pasa el saltido para Garay 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 Chedrece Matías Chedrece le cierra completamente el arco al número 33 mirá era buena la movilidad de pelota quedaba solo Garay pero están todas Chedrez y te digo doce tantos quedaba solo el número 15 Leño para ampliar la diferencia Costa que se va solo Costa que convierte el número 70 y empieza toda la tribuna de Caballito en la casa del handball argentino entramos en los últimos 10 segundos de juego pelota en el piso y ahí pase a semifinal para Ferro Carril Oeste 27 para Ferro 23 para Word los dirigidos por Garbarino se quedan con el primer encuentro de la primera jornada del masculino en este Super 8 le da pasaje al Super 4 directo ante Colegio Word un partido parejo te diría durante 50 minutos se definió en los últimos 10 minutos chicos